Muy buenos días, presidenta Contuvenia. Adelante, diputada. Compañeras diputadas, compañeros diputados, estamos por terminar una sesión maratónica que, como ya es costumbre, carece de argumentos y le han sobrado insultos, carece de diálogo efectivo y de propuestas, ya que esta Cámara de Diputados solamente se ha convertido en un mero y vulgar trámite de Palacio Nacional para avalar sus mentiras, sus engaños a la población y sus ocurrencias. Esta sesión, donde el debate debió centrarse en los ingresos de nuestro país, sólo hemos visto desfilar posturas muy ajenas a la conversación que hoy nos correspondía. Más de 15 horas o 16, 17 horas de sesión, que no se llegó a ningún acuerdo para mejorar la recaudación de nuestro país. Estábamos una vez más frente a la oportunidad de transformar nuestro futuro, el futuro de la gente que está esperando que seamos aquí su voz y le demos respuestas a sus problemas reales. Esa oportunidad histórica la perdimos. ¿Por qué? Porque ustedes aquí el partido oficial decidió no hacerlo. Basta de mentirle a la ciudadanía, de prometerles que bajará la gasolina, que trabajan con austeridad, porque es falso. Sólo se ahorró el punto ocho por ciento del gasto público y no los dos billones de pesos que presume el gobierno. Y hoy, hoy quieren ampliar fideicomisos sin rendición de cuentas. Esta misma semana se argumentaba que los fideicomisos son instrumentos para la opacidad y la corrupción, por lo que era necesario eliminarlos. Y ayer se cerraron dos nuevos fideicomisos para el Tren Maya y aeropuertos. Aquí los pactaron, aquí los crearon. Compañeras diputadas, compañeros diputados, nuestro trabajo es legislar por el bien de las y los mexicanos, no por una instrucción que les dan para avalar cualquier decisión de Palacio Nacional. Nuestra obligación y nuestra responsabilidad es ser un contrapeso razonable, saludable de las ocurrencias que afecten a nuestro país. La ley de ingresos no es ni debe de ser su caja chica. Una vez más demostraron que no están a la altura de las circunstancias. Esperemos que en el Senado tengan una mejor visión y se logren los acuerdos necesarios para un futuro donde la deuda no absorba gran parte de nuestro presupuesto y no salga tan caro. Basta de utilizar los ingresos de México para los intereses de un solo partido político en año electoral. Por ejemplo, siguen sin querer hablar en serio del pacto y del acuerdo fiscal con los estados y la federación. El pacto fiscal es profundamente injusto, castiga a los estados que más le aportan a la federación. Jalisco, por ejemplo, que aquí vienen y se llenan la boca de injurias y de mentiras. Jalisco es un estado solidario, pero no podemos permitir que el presupuesto de todos los mexicanos siga concentrándose en unos cuantos estados, dejando desprotegidos a la mayoría de las entidades y municipios sin los elementos mínimos para cumplir con sus funciones a su población. La totalidad de las fuerzas políticas en Jalisco, a través de las reformas constitucionales, consideran que el actual convenio de coordinación fiscal no le favorece a nuestro estado. Y a partir de estas, nuestro gobernador Enrique Alfaro y su gobierno tienen la obligación de establecer una comunicación permanente con la Secretaría de Hacienda, con el objetivo común de construir un nuevo convenio, por lo cual le ha sido negado el Poder Ejecutivo Federal. Por cierto, queremos establecer un diálogo respetuoso a nombre del estado de Jalisco con el secretario de Hacienda y ese diálogo no se ha podido concretar. La postura de Jalisco seguirá siendo la misma. No desmantelaremos nuestro sistema para entregarlo al Poder Central. Nuestro estado seguirá invirtiendo en infraestructura, en compra de medicamentos, objetivo que no es prioridad para el Ejecutivo Federal, que hoy lo deja ver en esta ley de ingresos que estamos discutiendo. Tres puntos cruciales. Las facultades tributarias son de los estados mismos que suspendieron para formar un sistema de coordinación fiscal. Segundo, los ingresos tributarios han crecido un 109 por ciento en los últimos 10 años, pero el gasto federalizado que debería crecer al mismo nivel sólo creció el 41 por ciento. Y tercero, y concluyo, presidenta, la centralización y opacidad de los rubros que reporta el sistema nacional hace imposible identificar con certeza cómo contribuye cada estado con sistemas recaudatorios. Esta discusión es la ley de ingresos y ustedes de lo último que hablaron fue de cómo podemos aumentar los ingresos para los mexicanos, irrespetuosos. Pena debería de darles que ya se quieren ir a dormir. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputada Flores Gómez. Tiene la palabra la diputada María.